La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. Y sí, Destino Buenos Aires llegó. Para quedarse junto a ustedes durante 30 minutos. ¿Nos acompañan? ¡Ahí vamos! Contanos cómo ves la situación de la hotelería en general hoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la realidad yo creo que hay una situación diferente en cierto aspecto. Creo que mejoró bastante todo lo que es el tema de llegada de turistas. Y también el corporativo este año se ve un poco como más inyectado y más movimiento. O sea que mirando a ese panorama lo que es la ocupación y las posibilidades de ventas, tienen un mejor panorama que el año pasado. En ese sentido, sí. En otro sentido, a nivel costos, está bastante mal. Mucho, mucho peor que el año pasado. Y en donde el balance o el punto de equilibrio termina siendo una meta muy difícil de lograr alcanzar. Hay que trabajar muy arduamente para llegar a lograr un punto de equilibrio para no perder. ¿Cómo son hoy los mecanismos para mantener un hotel de esta infraestructura? Bueno, nosotros tenemos costos muy altos. Nosotros al tener 113 habitaciones, 62 empleados, la verdad que nuestros costos son altos y tratar de mantener la infraestructura en perfecto estado y que nuestros huéspedes y clientes estén con todo el servicio y con todo lo que brindamos hoy en día. Es una estructura difícil de llevar, en donde hay que hacer un balance permanente del control de gastos y la venta, maximizar la venta y mejorar las tarifas promedio para lograr llegar a un punto de equilibrio donde a fin de mes, digamos, que podamos respirar. ¿Pudieron percibir una mejora a raíz del beneficio del IVA al turismo? Mira, yo creo que sí, que eso fue uno de los pocos aciertos que hubo en donde el turista lo pide, lo ve. También las agencias que vienen del extranjero, es como que se ve maximizado el tema de los grupos, como que lograron un poco el atractivo. Yo creo que sí, que ha sido bueno para nosotros. ¿Qué típico de público reciben habitualmente aquí en el hotel? Nosotros tenemos un público variado, casi el 65% de nuestro público es corporativo, pero también trabajamos con agencias de viajes chinas, japonesas, trabajamos con equipos de fútbol que vienen a concentrar aquí en el hotel. Es como que desde hace ya unos 4 o 5 años abrimos el abanico de posibilidades para lograr estabilizarnos con los ingresos y poder llegar a tener un cierre de mes coherente y bueno para los dueños. Recién hablabas de equipos de fútbol y se viene ahora algo muy importante en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo se preparan para esto? Bueno, la verdad que nosotros hemos firmado carta de garantía en su momento, creo que fue en el 2012 si no me equivoco, y nosotros ya tenemos 55 habitaciones tomadas por el Comité Olímpico, así que estamos muy bien para esa fecha y estamos esperándolos con muchas ansias. Yo creo que esto es algo muy bueno para la ciudad. Hubiera sido bueno que fuera en agosto o en julio, pero en octubre es muy bueno también para nosotros y con tarifas buenas, así que estamos contentos. ¿Y cómo pensás o cuál es la expectativa de aquí a fin de año, lo que resta de este año para el hotel y para la gente que venga aquí? Bueno, este año me parece que vamos a tener algunos puntos muy interesantes, como el G20, como las Olimpíadas Juveniles, hay varias cosas que van a hacer que a partir de septiembre haya una ocupación alta en casi todos los hoteles de Buenos Aires y con buenas tarifas. Yo creo que ahora la incógnita está en el tema del mundial de fútbol, que empieza ahora en junio. En el mundial pasado creo que no nos fue bien a todos, porque al ser en Brasil, muchos de nuestros clientes brasileros o mismo argentinos, al tenerlo tan cerquita en vez de venir a Buenos Aires, decidieron irse a Brasil a ver esto, que no se da tan cerca todos los años. No sé cómo será este año, la verdad que tengo mucha expectativa, ya que es en Rusia y que es un mundial más caro para llegar, quizás nuestras ocupaciones no se vean tan afectadas. Gracias. 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 Gracias.